Hola mi amor, te agradezco por existir de mi Sin estar a tu lado, me haces el hombre más feliz Con tu mirada y al sentir tus labios, es vuelto a vivir Porque llegaste a mi, en el momento preciso Porque cambiaste mi vida, cuando la soledad era mi amiga Porque llegaste de amor, aquel triste corazón Porque cambiaste mi vida, cuando la soledad era mi amiga Solo con una llamada, en las madrugadas era esta dama perfecta Que me ha cambiado, pa' que de sus labios me tiene enamorado Solo con una llamada, en las madrugadas mi dama perfecta Que me ha enamorado, todo su amor, me lo he entregado Y apareces tú, con tu bella sonrisa mi amor Es que te amo yo, eres lo que yo más quiero mi amor Voy a curar, y se aman las heridas de mi corazón Siempre te cuidando, siempre te cuidaré Siempre te cuidaré, ahí de ti vida mía, no me alejaré Solo con una llamada, en las madrugadas mi dama perfecta Que me ha cambiado, pa' que de sus labios me tiene enamorado Solo con una llamada, en las madrugadas mi dama perfecta Y aquí me enamorado, todo su amor, me lo he entregado A mi mamita Oye, otra vez Puse Rudy, eh Mi marina para que brille Ay, la sensación de ir Landa Dímelo, Efraín Dímelo, Efraín En las madrugadas Oye Gracias por tu llamada En las madrugadas ¿Por qué Tu curaste las heridas Y tu curaste mis heridas Cuando Mi alma estaba perdida Gracias por existir, vida mía ¿Por qué Tu curaste las heridas Cuando más te necesitaba Cuando Mi alma estaba perdida Llegaste a mí, llegaste a mí para curarme el alma Hoy te tengo presente Eres dueña de mi mente Y a mi corazón lo has hecho esclavo Muy esclavo de tu amor ¿Por qué Tu curaste las heridas Eres mi niña, mi consentida Cuando Mi alma estaba perdida Yo quiero amarte toda la vida, mamita ¿Por qué Tu curaste las heridas Cuando Tu perdiste vida Cuando Mi alma estaba perdida Solo tú eres la dueña de mi corazón Y no Tengo en la casa y todo está vacía La soledad se ha hecho parte de mi vida No entiendo por qué nos dejamos Si nos amamos Tu has herido este corazón Con falsos te quiero, sin faltos te amo ¿Cómo puedo hoy creerte si me has engañado? Todo es una mentira, lo cierto es que te extraño y yo aún te amo No entiendo por qué no te amo si nos amamos Todo es una mentira, porque en tu camisa hay manchas de labios ¿Cómo puedo yo creerte si vives engañando? No, ya no En mi casa te lo pido, quien te ama es mi corazón Ya cansada de esperar que cambies, hoy a tu amor renunciaré No me pidas que vuelva porque no lo haré, no, no Pero mi amor, lo siento Entiende que no Por quien te está hablando es mi corazón Vuelve por favor Todo es una mentira, lo cierto es que te extraño y yo aún te amo No entiendo por qué no te amo si nos amamos No, no, lo tuyo es mentira, porque en tu camisa hay manchas de labios ¿Cómo puedo hoy creerte si me has engañado? Y no es una mentira, lo cierto es que te extraño y yo aún te amo Vuelve a mi amor, vuelve a mi amor Vuelve a casa por favor que te quiero mi lado ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡Junté Rodríguez! Yo llenen Pobre R Junto ¡A K ¡A Fue la madrona! Lu면 Que al rey te amo, también te lleno Te pido de por favor, jungito Venga, quienia solo La cama está vacía Tu cuerpo tiene extraña Vuelve para casa que se encuentra vacía ¡Vuelve! Vida mía Es que sin ti yo siento frío, en la noche cuando no estoy contigo Qué pena contigo, negrito, pero tus besos ya no son lo mismo Yo no vuelvo a casa, no, que no, que no, que no Mi corazón es quien se llama, pues que te lo pido yo Yo no regreso más contigo, no, no más contigo Vuelve, te lo pido yo Ay, mi cama está vacía, vuelve, te lo pido yo Porque tú no estás vida mía, vuelve, te lo pido yo Oye, como el que sabe saber, como Freymon, como Freymon No hay quien ponga la clave Oye manito, un francisay Yo quiero un amor sin mentiras Esto es pa' que lo gocen, lo gocen, lo gocen Para uno de los suboficiales de Esmeralda Esta vez, el cazador terminó siendo cazado por el amor La gente de ti hablaba, pero a mí no me importaba Porque en verdad yo te amaba No me importó tu pasado, piso que te quede claro Pero tú me has engañado Pero hoy me voy De tu vida hoy me voy Espero que seas feliz Con tu nuevo amor Pero hoy me voy De tu vida hoy me voy Espero que seas feliz Con tu nuevo amor Hombre, corazón Nos tenemos que ir Esta vez nos tocó sufrir Pero el dolor pasará Hombre, corazón Nos tenemos que ir Sé que nos tocó sufrir Pero tu amor llegará Que dolor Que dolor Mi Dios, mi dolor Mi Dios, mi dolor Y el corazón Las tengo Él te amo y él te quiero Nunca fue verdadero Nunca fue puro y sincero Yo a ti no te pregunté nada O supiré que me amarás Y mira hoy como me engañas Pero hoy me voy De tu vida hoy me voy Y espero que seas feliz Con tu nuevo amor Con tu nuevo amor Pero hoy me voy De tu vida hoy me voy Y espero que seas feliz Con tu nuevo amor Corre, corazón Nos tenemos que ir Esta vez nos tocó sufrir Pero el dolor pasará Pero el dolor pasará Por el corazón Nos tenemos que ir Sé que nos tocó sufrir El otro amor llegará Oye, otra vez José Rodríguez Baila para que brille Baila para que brille Oye, Ino Moreno Andisay, doble R Ay, Reino Este esco, mático Pero hoy me voy De tu vida hoy me voy Te di mi vida, te di mi amor Y tú me pagaste con traición Que dolor, que dolor Pero hoy me voy De tu vida hoy me voy Pasaron días, meses y años Y tú me pagaste con engaños Pero hoy me voy De tu vida hoy me voy Me ilusionaste, me traicionaste Y ver a mi corazón Cómo lo dejaste, cómo lo dejaste Pero hoy me voy De tu vida hoy me voy Aunque la gente hablaba de ti Yo confié Ciegamente en ti Nos tenemos que ir Esta vez nos tocó sufrir Pero tu amor llegará Pues tena no sé qué pasa últimamente Conmigo hoy Conmigo hoy Que cada instante y segundo De mi vida Pienso en ti Y eso hace mucho tiempo Que no pasaba conmigo Creí que te había olvidado Y sacado De mi mente De mi mente Pero cada día Y cada vez El corazón más vive Pendiente de ti Pendiente de ti Yo pensé que te había olvidado Y eras parte del pasado Pero lo cierto Pero lo cierto Lo cierto que pienso demasiado Últimamente en ti Me tienes loco Tú me tienes loco Me tienes loco Mami loco, loco de amor Me tienes loco Me tienes loco Tú me tienes loco Me tienes loco Mami loco, loco de amor Mi amor pensé Que te había olvidado Y el corazón no fue claro Y estaba equivocado Mi amor pensé Que te había olvidado Pero no fue claro El corazón no fue claro Me tienes loco Tú me tienes loco Me tienes loco Mami loco, loco de amor Me tienes loco Me tienes loco Tú me tienes loco Me tienes loco Mami loco, loco de amor Ahí, otra vez estoy aquí José Rodríguez Baila para que brille Baila para que brille Haciendo melodías Cogelo 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 Cogelo, cogelo, cogelo Cogelo Me tienes loco Ajá Loco, loquito Ay, tú me tienes loco Ay, tú me tienes loco De amor Porque tú eres La mujer La mujer Que clama mi corazón Me tienes loco Loco, loquito Baila Me tienes loco Me tienes loco, loco, loquito Mami en las noches Yo te necesito Me necesito Tu necesito May tienes loco Loco, loquito Loco, loquito loco, loquito, loco, loquito, loco, loquito de amor, loco, loquito de amor. Me tienes loco, loco, loquito, ahí, ahí, si tú no estás aquí, mami, no sé si yo pueda vivir. Oye, yo soy José Rodríguez, haciendo estas melodías donde es Freymond, el patriarca. Oye, doble R, si le estamos pegando como es, Moreno Anderson Quiñones. Cuántas veces he secado tus lágrimas, las que te han causado, amores que te han engañado, engañado. Cuántas veces has llorado en mis brazos, amor, y yo todo callado, con el miedo de decir te amo. Pero amor, hoy ya no aguanto más, teniéndote tan cerca, amor, y a la misma vez tan lejos. Pero amor, te juro, no aguanto más, teniéndote tan cerca, amor, y a la misma vez tan lejos. Tan lejos. No, ay, 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 ya no aguanto más, teniéndote tan cerca, amor, y a la misma vez tan lejos. Ay, 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 ya no aguanto más, teniéndote tan cerca, amor, y a la misma vez tan lejos. Amor, en realidad no sé cómo decirte que te amo. Pero amor, yo ya no aguanto más, teniéndote tan cerca, amor, y a la misma vez tan lejos. Ay, 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 ya no aguanto más, teniéndote tan cerca, amor, y a la misma vez tan lejos. Ay, 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 ya no aguanto más, teniéndote tan cerca, amor, y a la misma vez tan lejos. Ajá, otra vez. José Rodríguez, baila para que brille. Ay, 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 ay Corazoncito amor, noche y día te pide a gritos Ay, ay, como le explico al corazón Es que cada día que pasa te amo más No sé cómo decirte en realidad que te amo Ay, ay, como le explico al corazón Te amo, te amo, te amo, te amo Gózalo, Eri Sánchez Gózalo, Eri Sánchez Gózalo, Eri Sánchez Gózalo, Demento Ay, ay, como le explico al corazón Siento que cada segundo de mi vida te amo más Te necesito mamita Ay, ay, como le explico al corazón Ya me cansé de ocultarlo y saber Sé que tú eres la mujer Ay, 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 ya Ya no aguanto más Veniéndote tan cerca, amor Y a la misma vez tan lejos No aguanto más Música Gracias por ver el video.